Curso mejorando la persecución penal y la resocialización en casos de violencia de género en Latinoamérica y el Caribe. La violencia de género sigue siendo un problema grave en América Latina y el Caribe. 14 de los 25 países con las tasas de feminicidio más altas en el mundo se encuentran en esta región. ¿Por qué incorporar la perspectiva de género en la justicia? Porque nos permite visibilizar cómo el género influye en las experiencias de las personas en los sistemas de justicia y responder a los prejuicios incorporados en instituciones. CEJA, en colaboración con GIZ, ha sistematizado experiencias de países de América Latina en la implementación de políticas de persecución penal de delitos de violencia contra mujeres y niñas que exitosamente incorporan una perspectiva de género. Con base en eso, se ha diseñado un curso virtual para que operadoras y operadores de justicia de la región conozcan y adquieran las herramientas necesarias para mejorar la persecución penal y la resocialización en casos de violencia de género. CEJA ofrece adaptaciones del curso que respondan a la realidad, contexto y jurisprudencia local de cada país. ¿Te interesa? Contáctanos, cejaméricas.org, diagonal capacitación o info arroba cejaméricas.org.